Los apostadores del pijado de oro, bienvenidos, este es el sorteo Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima Y mucha atención, en este momento juegan las balotas, mucha suerte a nuestros apostadores Atrévete a ser millonario jugando el acumulado de chance millonario en Gana Gana Y podrás ganarte desde mil millones de pesos en adelante por sobre 5 mil pesitos Y también encontrarás acumulados de mil hasta cuatro mil pesos de 3 y 4 cifras Y el número ganador es 1 2 3 7 1237 Repetimos el número ganador, 1237 ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto Felicitaciones a todos los ganadores Aprovechamos